¡Bésame, caravales! ¡Qué belleza! ¡Vamos a poner ahora mismo! Señores, parece mentira. ¿Qué pasó? ¡Qué dolor! ¡Qué insatisfacción tengo en el día de hoy! ¡Ay, por qué! Señores, hoy es el día de San Andrés y nadie ha hablado de él. ¡Ay, el santo de mi hija! No, solo lo han quitado. San Andrés está ahí. Lo que se ha quitado es la tradición. La tradición es celebrarlo. Este día venían unos llenos de harina. Si ya quitaron la tradición es celebrarlo, entonces lo quitaron. No, no lo quitaron porque está ahí. Bueno, de manera figurada, Albert tiene razón. En España, porque aquí... Es por San Andrés, abre el tonel. ¿Qué es eso? El tonel de vino. ¡Hombre, me gusta eso! ¿Cómo? ¿De caña o de botellín? Por eso agradezco a mi amigo Ramón Álvarez. ¡Hey, Ramón Álvarez! Que me mandó entonces la caña del día de hoy. No, pero no cualquier caña. No, no cualquier caña. ¡Hombre, es fino! No, yo te lo digo porque antes, yo recuerdo... Digo, y... Ahora, porque él no conoce eso. ¡Oh, oh! ¿Y cómo usted sabe que loco, loco, loco? ¿Y qué enfoca le dijo el que comprara? Yo te lo digo, Albert, porque tú sabes que mucha gente se queja de lo que pudiéramos llamar la transculturización. Así, sí, sí, así es. Por ejemplo, ahora la gente aquí celebra, por ejemplo, el... Halloween. Es Halloween. Sí. El Thanksgiving. El Thanksgiving. Y no celebran una fiesta tradicional. San Andrés. San Andrés, señores. Suena lindo, Bochi. Porque no tiene sentido, profesor, celebrar San Andrés. ¿Y cómo se festejaba? Lo primero es que el huevo subió. Vámonos por ahí. No, no, pero así no. Era harina. Fue que se dañó. Nosotros, lamentablemente, lo dañamos porque era harina. Era harina. Y yo recuerdo muchos bailes blancos. Sí. El baile blanco de San Andrés. Es una tradición lindísima. En Santiago se hacían unas fiestas con orquesta y todo el mundo vestido de blanco. La harina subió demasiado también. Señor, en los callejones de los barrios, usted veía a la gente que no salía mirando por la ventana. Dí que a ver quién era que tenía harina en la mano. Sí, sí, sí. Y si salía por el colmado, ¡pum! Te echaban harina. Además, profesor, la agresividad está muy fuerte en este país. Albert Meina. Ya, ¿qué le echan harina, profesor? Doble una galleta y vivo para atrás. No, no, no. Ah, así que esa es la realidad. Lamentablemente. Entonces, se celebran el... Sanguíri. No, el otro. El Halloween. Es lo mismo. Peor todavía. Era algo noble. Era noble. Además, una fiesta satánica. Igual que la de San Andrés. No, esto es una tradición. Mira, es un polvillo. Era religioso. Polvo, harina, polvo y harina. Sí, harina, sí. Por ejemplo, en España, ¿se hacía eso también? No, eso para mí ahora mismo es nuevo porque no sabía, pero se ve bonito. ¿No hay ningún día en España que se le eche polvo a la gente? No. El sábado sabadete. 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 Pero normalmente no. Ahí hubo una época que se puso de moda. ¿Pero qué es lo que dice en España de San Andrés? San Andrés. No, en San Andrés hay un dicho que es para San Andrés abre el tonel. Ajá. Entonces, San Andrés abre el tonel. Por San Andrés abre el tonel. Entonces, por ejemplo, como yo vaya a tu casa y yo te diga, Clara, por San Andrés abre el tonel y tú tienes que... Tú ya tengo que ponerte una copita de vino porque dime tú, ya me estás largando ahí... Me gusta, me gusta. ...las luces. Me gusta, pero yo quiero que la gente me llame y recuerde... Yo me alegro que lo hayan quitado eso. Yo no, yo no. Álvaro estaba con un problema con la gente. No, no, yo no. Porque es que al final del día se desperdicia harina con tanta hambre que hay en las calles. No, hermano, no. Aquí se desperdicia. Y huevo, y el huevo sobre todas las cosas. Se desperdicia muchísimo. Los FI, los FI, los FI porque dijeron no, no podemos estar desperdiciando huevo. Pero usted tiraba huevo si usted quería, porque usted podía traer harina, un poquito de harina. El huevo era un cumpleaños, era el huevo, mamá. No tenía sentido, hermano, era dar un huevazo. Yo un día como le llegaba y le daba un huevazo a yo ser en la frente. Y una vez pasé. Usted fue en parte. Yo voy a mandar un cariño ahora para tirar harina aquí. Mira cómo me miró, mira. Me salió Villagerito. Te pido disculpas. Oye, no te imaginas la cantidad de líneas y cuadernos que se dañaban con estos huevos. Perdón, la cantidad, perdón. De líneas y cuadernos que le dañaban a uno con estos huevos. Sí, porque salían de la escuela. Sí, porque en la escuela, exactamente. Uno salía de la escuela con la macota en la mano. Sí, 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 sí. ¡A lo buenas! Huevazo a Jotty temprano. ¡Huevazo a Jotty temprano! Buenas. Buenas. De verdad que Carita Limbe va a tener que agradecerte a ti por todo lo que quiere de su vida. Pues si tú no le voy a traer a su vida, ¿qué le acudere? ¿Cómo es? A Carita Limbe tiene que agradecerte a mi vida plena. Ajá, ¿y por qué? Si tú no le voy a traer a su vida, ¿qué le acudere? No, no, no. A esta hora yo me había ido a la tropa cinco veces con gente. Para que tú tengas mi vida. En la época mía yo a esta hora ya me había ido a la tropa cinco veces con gente dándole huevazo a tú el que pase. ¡Pipa! ¿Y qué fue hoy en San Andrés? No te puedo esquillar, oye. ¡Aló, buenas! Buenas tardes, don Jorge. ¿Cómo estás? Mi querido, ¿todo bien aquí? Recordando la fiesta de San Andrés. Pues abre el tonel. Pues abre el tonel. Buenas. No, eso es una tradición que se ha perdido. Una tradición que se ha perdido. Sí, los milenios de ahora no piensan en eso. Y yo cambiaría eso por lo que se está celebrando allá ahora, lo que dijiste, que es el Thanksgiving y el Halloween. ¡Oh, yeah! Sí, sale más barato, de hecho, también con todo esto. O sea, ¿tú quieres que cambien por San Andrés o Thanksgiving y al otro como el Halloween? Sí, el Halloween y el Thanksgiving, yo lo cambiara por eso de San Andrés, porque San Andrés es algo más criollo de nosotros, Jorge. Correctamente. ¿Y de dónde tú me hablas? Te hablo desde aquí, de Youngest, New York. ¡Ay, Youngest! Sabía que ese inglés no... Ese inglés no está fácil. Ese inglés no es ese no vino. No, ese inglés no es ese inglés fluido. Yo lo veo, yo lo he visto a ustedes cuando vienen aquí, Jorge. Tranquilo, un amigo íntimo de ustedes, tranquilito. Ah, bien. Mi hermano, un abrazo, gracias. Mira tú... Buenas, buenas, buenas. Gracias a tú. Ay, mi hermano. Él está de acuerdo. ¿Puede que decirle a la gente quién es San Andrés, Jorge? ¿A tú ves quién es San Andrés? Porque eso es interesante. Ah, tú ves. Celebramos el día de San Andrés desde que yo soy chiquitico, pero ¿quién es San Andrés? Nadie sabe. San Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Óyelo ahí. El primer discípulo de Jesús fue San Andrés. ¿Qué se dice, que no es bíblico, qué se dice, que fue crucificado en una cruz en tipo X? ¿Qué? ¿Se dice? Se dice, no bíblico, la Biblia no lo dice. Que fue crucificado en una cruz tipo X. Y hay una leyenda urbana, Jorge, que es urbana, no rural. ¿Qué se dice? Que Ulises Erox, Lilis, dictador de este país, en un momento determinado le cayó un poco de agua en la celebración de San Andrés con unos polvos. ¿Y tú sabes lo que hizo Lilis? Mandó a comprar todos los polvos de la zona para que nadie celebraba San Andrés. Ay, mi madre, Dios mío. Oye, Lili, señores. Lili, Ulises Erox. ¡Aló, buenas! Ulises Erox, cuidado. Ulises Erox, cuidado. Lili. ¡Aló, buenas! ¿Qué fue la película? Ulises Erox. ¡El perico! Ulises Erox, duro, ese tipo. ¡Cuidado! Aplausos a la loca. ¡O! 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 Cuidado, Mores, que hoy te dan un huevazo cuando viene a ver. Sí, estamos dando un huevazo aquí, cuidado. Hoy te dan un huevazo cuando viene a ver hoy. ¿Y usted conocía la tradición de la fiesta de San Andrés? ¿Y qué es eso? Ella no sabe. ¿Y qué es eso? Mores jovencita, loco. Yo por Guiri y ella por joven. Pero dígame, ¿qué es eso, maestro? Señores, antes, Mores. Como el día de San Valentín. Oye. Antes había un día de San Andrés. el día de San Andrés y se parecía a los dos era una tradición de que la gente se tiraba harina y huevo no, no, pero es que el huevo ahí fue que se fue se fue degradando mi época fue de huevo se fue degradando yo llegaba a estar huevazo en la frente y yo agarraba esta tabla y te la degradaba y aquí ya te tiraban más no, mi amor, yo era San Andrés Pareco yo ahora mismo día de San Andrés y San Valentín, que se parecen, por cierto sí, claro ¿se esparce lo mismo? no, no, ¿qué? niño, ¿pero qué fue? ay, niño, me pusieron toscos qué toscos son datos son datos dímelo yo tengo 26 años yo no viví nada de eso ¿no lo vivió eso? no, lo único que yo conozco de San Andrés parecido es huevo de San Andrés a Baird City y la falla, que es donde está la vaina de la placa de tónica la playa de San Andrés pero yo ahora mismo que estoy sabiendo de esta la playa de San Andrés la playa de San Andrés la playa de San Andrés bueno, pues miren investiguen eso porque era una tradición muy hermosa de la República Dominicana aunque lamentablemente qué hermosa, ¿eh? que entraría a huevazo una gente no, y harina y harina que originalmente que perla no, no es que originalmente no era huevo era harina y un poquito de polo pero ¿y qué hace eso? te daba ediciones una tradición una tradición se hace la tradición del Halloween que la gente se viste de monstruo y eso pero el día de los inocentes tu papá se tiraba en la sala dijo que se murió el día de los inocentes se tiraban en la sala dijo muerto y tú llamabas a vecinos dijo venga, venga no, el día de los inocentes que ahora viene el día de los inocentes eso es el día de los inocentes ¿y esto es malo? no, en noviembre no, en diciembre 28 de diciembre sí en diciembre, lógico el día de los santos inocentes que se hacían muchísimas barbaridades ah, no, sí, perdón es así el 28 de diciembre porque coincide con la fecha de que Herodes mandó a matar a todos los niños exactamente fue Herodes por la llegada de Jesucristo Herodes se levantó un día no, pero vea ¿y qué niño que viene? pero mira, la fiesta de San Andrés ¿qué carajito que viene? cuidado mata el vato Herodes, no era fácil viene de que un, ¿cómo se llama? un enviado un Mesías un Mesías un Mesías maten a todos los carajitos no va a Mesías Herodes 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 no estaba ¿hay un hombre que salvó Moisés? no, no no, Moisés fue salvado Moisés fue salvado sí pero por lo de Herodes fue difícil por lo de Herodes todo el que naca a partir de ahora sí desgollado súbalo no, no, súbalo desgollado yo sé desgollado desgollado por eso fue que él nació en un establo ¿quién? es Jesús Jesús nació en un establo un pesebre porque era escondido escondido escondieron a María ahí no sé qué tenemos espérate que llegó burro sí ponte ahí guillado ay señores respéntenos con esa victoria con esa victoria pero es este muchacho como por ejemplo tú sabes que se hacía mucho más antemores en la fiesta de San Andrés tú sabes quién celebraba una fiesta de San Andrés todos los años Dios me lo tenga en la gloria todos los y esta fiesta tenía su nombre no era como que lo contrataban y se hacía siempre en Santiago y eso era como un fijo que tenía raputín ajá todos los años como que lo contrataban en el country club de Santiago a esa fiesta a tocar la fiesta porque era una fiesta de San Andrés sí claro todo el mundo vestido de blanco una fiesta bonita era bonita igual como el tema del miércoles de ceniza que todo el mundo tiene que poner su ceniza en la frente que también se ha perdido y déjame no se ha perdido déjame has perdido no no la gente lo hace un miércoles de ceniza en los 80 el país completo tenía su cru en la frente y un domingo derramo todo el mundo con su ramo en la frente se ha perdido la tradición que es una tradición religiosa católica esa tradición del miércoles de ceniza yo de San Andrés me gusta tú sabes que en la India hay una fiesta parecida a esa solo que a la India el día del holy que se hace en vez de con ceniza pero o sea con harina pero de colores que es la fiesta de los colores mira me cuentan por aquí un amigo que lo voy a proteger que había un colmado famoso que era el colmado la picolina en la Brown Lincoln al lado de la óptica López que ahí 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 se celebraba el día de San Andrés o sea la gente se paraba al día de la harina que pasaba harina y huevo harina y huevo exactamente ahí dice Pedro Paulino que tenían que llevar ellos escondido la harina que también el recreo hacían sus dinámicas me escribe el amigo Víctor Gómez y me dice que era en el centro español de Santiago las famosas fiestas de San Andrés que hacía Rasputín estoy diciendo mira Mario Cimarro aquí Juan Mario Cimarro Buenas Buenas Aquel Pelucón Venga también se usaba en los pueblos como San José de Ocoa para determinar las Pascuas ellos tenían un poema que decía San Andrés semana 3 3 días más Pascua E oye le metían un robo novideño le metían un robo novideño a San Andrés para determinar el día de Nochebuena San Andrés semana 3 3 días más Pascua E la tienes San Andrés entre semana estamos 24 San Andrés ¿cómo es? semana 3 semana 3 3 días más Pascua E sí señor míralo ahí para determinar la Nochebuena un buen día un buen día 3 días más Pascua E wow que bien me gustó mire el amigo Wenning Cordero me escribe que la última vez que se le dio San Andrés fue a principios de los años 2000 y que gastaron más de 5 cartones de huevo señores que ahí se degradó la cosa no no iba no porque ahí fue que se degradó yo estoy hablando de la tradición la tradición era huevo no era huevo Albert Mena huevo carísimo y esta gente desperdiciando perdiendo tiempo gracias gracias edward Tejeda por acá edward Tejeda dime edward mira yo estoy con Albert si esa tradición siguiera ahora hubiera muchos problemas y muertos y eso había unos malos que enterraban huevos para que ya tú sabes olieran sí porque se ponía un huevo exactamente lo que le dicen el huevo huevo sí eso es como un huevo podrío ay que asco un huevo podrío de verdad Dios mío y te lo pegaba y te lo pegaba don Mochita está muy frego don Mochita vamos don Mochita en palomería conmigo vaya ven aló buenas aló sí hola los tiempos han cambiado tanto porque yo recuerdo que antes en el colegio uno se encontraba con esa sorpresa al salir que ensuciaban a uno el uniforme pero hoy en día los niños le avisan en el colegio que mañana es un día de jugar con globos llenos de agua y que vayan con ropa de colores o sea no tienen la adrenalina y la sorpresa que se llevaba a uno en ese tiempo mira una cosa espérate pues yo creo que también ella tiene razón para el día de San Andrés también se echaban globos con agua ¿verdad? se tiraban así con agua pero que esas eran cosas que a uno le agarraba de sorpresa o cualquiera se tiraba ahora el colegio lo hace organizado en el recreo ya no es igual que antes lo que pasa también que el colegio lo hace así amigo oyente porque hay padres que pueden molestarse de que su niño llega a la casa sucio de harina o mojado y es que yo no lo sepa claro y después el culpable del colegio es cierto gracias mi amor mira me escribe Jorge que hace unos años hacían una actividad de San Andrés en el botánico en el que todos tirábamos polvos de colores eran polvos pero no fue día de San Andrés Jorge eso lo hicieron en estos días lo hacía Leche Mílex un color fex parecido a San Andrés si pero lo hacía Leche Mílex para toda la familia pero yo no recuerdo que haya sido en esta fecha yo me alegro que hayan quitado eso pero por qué es que la harina está muy cara y los huevos Dios mío señores qué es esto padre un huevazo de una vea clara y el pecho bueno y hacemos bizcocho entre la harina y el huevo oye no fue San Andrés perdón no fue San Andrés pero utilizaba los mismos elementos exacto en el colegio oye bien en el colegio había una pequeña banda de pillos delincuentillos cuando eso estaba pegado el anuncio de Yonier del banco de Toñitín ay mira mi flow mira mi pinta exacto el líder de la bandita le decían Toñitín y ellos buscaron muchísimos huevos y los tiraron en el colegio y harina para todo el mundo y eso fue un desastre mi hermano ahí tuvimos todito que compro un informe nuevo porque los huevos de Díaz era a duquesa ay mi mamá huevo 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 aló la tradición de San Andrés buenas buenas tardes mi querido el día anterior 29 antes de San Andrés los muchachos yo en mi caso en mi pueblo en mi campo recogíamos todos los fogones y lo que tiraban en vez de polvo era ceniza sí señor también ceniza o sea recogían todos los fogones y recogían la ceniza la vaina era tirarle algo a alguien sí porque esa era la tradición esa era la dinámica esa era la tradición pero se degradó con los huevos y tú sabes con qué otra cosa también que los globitos de agua recuerdo yo la veiga le echaban cloro y cuando te caía con cloro te dañaba la ropa anda palca pero eso no es lo peor que te entra fue degradando se fue degradando yo recuerdo como ahora yo siendo un mozalbete un qué un mozalbete un mozalbete un mozo un mozo un mozalbete un mozuelito un mozuelito por no decir efebo y entonces en la calle el conde que no era peatonal se cruzaban el carro y entonces uno pasaba en el conde y la gente con su harina tirándole harina así pero a los carros adentro pero feliz y la gente ríeéndose la gente vaya a tirar un chin de harina ahora uno un carro mi amor mira lo primero es que llegan la gente del 28 y se lo llevan para allá para el manicomio saludo buen equipo gregory cabrera dime gregory maestro yo si lo recuerdo yo tengo 37 y lo recuerdo pero con huevo y harina huevo y harina huevo y harina que se ha perdido era en los cumpleaños te echaban huevo también y agua eso no jueguero en los cumpleaños en los cumpleaños yo no recuerdo claro si 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 aquel cumpleaños le echaban agua lo mojaban una cubeta de agua le echaban el cumpleaños ya no mojaban la gente señor a 75 cada uno una generación muy aburrida muy tecnológica aburrida problemática todo pegado una computadora en el asunto si hombre a los buenos no pague esa que usted tiene en el frente a los buenos si te oigo en el correo san pablo que yo se sabe a donde es claro mi escuela me ocurrió tirar a por y venía saliendo el subdirector y le cayó a todo encima yo no me acuerdo yo había cogido tantos reglaces yo pensaba que y quien era la directora en ese momento el subdirector no me acuerdo estaba piña y otro mi madre en el san pablo oye nos dieron reglaso en la mano a como a 6 yo pensé que estábamos en la 40 de Trujillo todavía que ayer que ayer en la 40 realmente en el san pablo 8 no era fe vamos a poder controlar a los buenos volve el pintor vamos bien mi querido cuente yo recuerdo en ese tiempo que era con una de la 40 primero después echaba huevo pero eso como que fue en ese momento cuando mi compadre que estábamos en ese tiempo era un tipo aburrido de cara y vino una de sabrosa le explotó un huevo en la cabeza ese tipo que ese día le metió como arrancó para el colmado corrió para la casa de la muchacha ay mi madre dios mía eso fue un problema ya lo saben ahí dios mía hablando de esta tradición miren señores el que quiera ir el domingo esto es el domingo el domingo que hay una carrera automovilística de alta velocidad el sábado el sábado dos yo tengo aquí cuantas boletas de las azules diez parejas o sea diez parejas que pueden venir a buscar pero estamos hablando que eso es en lo que le llaman ¿cómo que llama eso dios mío? el que no 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 esto se llama el pador que está ahí adentro que tú ves los carros y esas cosas así que pueden venir a buscar esa boleta que son de las buenas ya lo saben eso es tienen que venir a buscarla porque esto es el sábado es una o sea sábado pasado mañana pasado mañana que vengan ahora mismo que vengan a la gente que le gusta el automovilismo no le está bueno o sea claro está ahí mimito cerca es el vip tú ves los carros no no sé yo creo que más vip que tú ves los carros mira que te pasa que tú sales con olor a humo de ahí con olor a humo así que lo pueden venir a buscar rápidamente aquí en el programa aló boines sígueme señor bueno cómo está usted estamos bien mi querido el patrón de emely el patrón dígame patrón cómo tú estás estamos bien la morena cumpleaños el mañana la morena y emely no se acuerda emely 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 no me acuerdo así emely la del patrón claro pregúntale a youngito ah no pues yo le digo que el cumpleaños mañana sí emely acuérdate que hicimos el programa ya ah no 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 está bien acuérdamelo mañana para felicitarla sí está bien mi hermano a propósito de cumpleaños ¿sabes quién cumpleaños hoy? huris 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 ese cumpleaños tan fino Udi Allen Udi Allen Udi Allen una estrella ¿cuánto cumple Udi Allen? ¿cuánto cumple Udi Allen? 87 años creo pero nítido está Udi Allen nítido todavía está nítido pero bien Udi Allen pero bien lúcido bien Udi Allen cumpleaños en el día hay que recordar que Udi Allen no solamente es director de cine es músico es más de hecho incluso en estos días le hizo hasta un reconocimiento a nuestro Michel Camilo en España y tocando que Udi no sabía que era músico lógico pero tú tienes que él tocaba el saxofón no el saxofón no el clarinete el clarinete eso tú puedes buscar a Udi Allen ese es como su como para el descargarse pero lo hace su válvula de escape su válvula de escape pero pero el tipo toca show y todas esas cosas y una pregunta don Udi usted si vino con pinta de señor serio yo sé que parece un compresario yo sé que parece que va a pedir un préstamo al banco que no parece un artista este nuevo look ahora con ese peinado hacia atrás cuando yo lo vi yo pensé que era una persona normal cuando yo lo vi yo pensé que era con el administrador de DS mire Udi Allen no fue que se casó con la hijastra si no iba no iba a mí a Farro después que tenía 80 años con él de verdad entonces con su hijastra esos genios así que era muy jovencita por cierto muy complicado Charlie Charly se casó con una de tres si le enseñó el cine mudo si le enseñó el sonido esos genios son complicados no está bien no está bien pero son complicados un hijastra alguien yo tengo un amigo no iba no iba con Son G yo tengo un amigo que lo definen que Udi Allen es más que un genio los genios no duran tanto lo cierto es que Udi Allen es mordaz terpicaz agudo psicológico y profundo oh quien para que dijo esto un amigo que yo tengo tu viste more que lo que es Udi Allen Udi Allen Udi Allen Udi Allen oye hombre este es el nombre Udi Allen Udi Allen Udi Allen 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 entonces él es mordaz 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 que muerde mucho que muerde mucho que muerde mucho un hombre crítico un hombre crítico mordaz perpicaz si que pícaro no perpicaz que ve pequeños detalles perpiga mujer perpicaz agudo ey cuidado esdrújulo aguda si no el primo del esdrújulo el agudo si o no agudo dale dale y cual fue el otro que dijo y esto es el cirujo ey cuidado el amor dijo agético pero ustedes piensen con ella never psicológico y profundo que es psicológico que se va a la psicología y es profundo porque es profundo pero wow wow mole un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso alo tu el paquete te mató alo prende la guagua oye te la guagua señor que estamos hablando de Udi Allen señor Udi Allen un genio oye dice que prende la guagua dice que prende la guagua dice que mató el patón oye el patón ay Dios mío esa definición del amor esa parece a un tío mío que en la iglesia le dijeron párese Toñito que es la fe dice el ojo patón la fe la fe la fe la fe ay por aquí que ella ay 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 mira me está mandando un dato muy interesante aquí rápidamente lo leo el papá de Felipito que Udi Allen toca el clarinete y el día que se ganó el Oscar no fue porque le tocaba tocar en un bar de Manhattan su último libro se llama Gravedad Cero de cuentos y él lo está leyendo actualmente el papá de Felipito oye bien el tipo toca clarinete lo nominan a un Oscar oye que genio y él no fue porque tenía que tocar en un bar de maná además de hipocondríaco de verdad que se vive midiendo la temperatura varias veces al día cada hora ahora estoy yo sorprendido porque no sabía que había escrito un libro realmente incluso hay un libro de él que le gusta mucho un primo mío que la mujer lo ha dejado varias veces mira la carita el hombre se cambió los lentes ahora el usado unos lentos y tomaba una mirada perpicaz una mirada seductora parece un mime tiene cara de leerlo pero tiene cara de leerlo tú eres una menor mira la hija para poca gente Diana es una menor ay dios mira maestro se ve el micrófono Diana una pregunta pero tú te imaginas que Woody Allen llega aquí y se siente ahí y empiece a mirarte ¿qué tú haces? yo mismo le picho el juego me tranco en la cocina yo le digo yo mismo le digo Diana entrega claro pero necesitamos una amiga que tenga un hombre rico al lado estamos cansados del problema vamos a casarlo venga vamos a hacer la cosa bien cojan su colcillo prende la guagua alguien está muy contento tengo entendido porque él no se casó con ella unión libre unión libre tiene un libro muy bueno hay que recomendárselo a un amigo tuyo hay varios tiene un libro bueno se llama como acabar de una vez ah pero bueno un amigo tuyo estáis acabando con todo el mundo que bárbaro él no sabe que es pero ella lo conoce ah ah si el desvariador el desvariador tú sabes ¿qué es lo que pasó de los códigos? no lo de las ¿cuáles y cuáles y cuáles y cuáles? no lo tranquilo mira 10 niños y pues tiene que ser familia de Woody Allen bueno si familia dime Víctor aquí tengo a don Víctor Rómez maestro deportivo que viene hoy don Víctor estaba trabajando viene de allá maestro usted sabía que las fiestas blancas los white party si tienen su origen en el día de San Andrés de eso que estamos hablando esa fiesta blanca cuando usted habló de la fiesta de Rasputín en el centro español de Santiago es porque la alta sociedad las familias de Alcurnia aprovechaban las fiestas de blanco y tiraban originalmente no era harina como decían Josel y Albert ¿en qué era? polvo blanco ¿para qué? para rescatar la tradición de la navidad por el nacimiento porque como dijo Josel San Andrés era hermano de Simón Pedro fue el primer apóstol porque él era primero antes de ser apóstol de Jesús era asistente del primo de Jesús Juan el Bautista pero bíblico y entonces él era el asistente de Juan el Bautista y tú sabes que Juan el Bautista predicó la llegada de Jesús se anunciaba a Jesús el polvo blanco ah no pues no se ha perdido la tradición en la cuarentena está tirando no se ha perdido no se ha perdido mira me escriben por aquí el amigo Avila dice no el más reciente libro de Woody Allen se titula a propósito de nada no se ha de acuerdo es autografico en el que repasa su vida profesional en todos los ámbitos que ha trabajado y también su vida personal ah pues debe ser interesante ahí está el capítulo de Son G la muchachita debe estar interesante no pero ese es del 2020 en el 2022 escribió la gravedad cero ah bueno pues entonces o sea que el último es el de gravedad cero el gravedad cero él entonces ha escrito varias no no espérate tres con cuatro Felipe mío Felipe no me va a dejar que yo no no fallará no no lo va a hacer cada mal dice por aquí ay more te mandan a decir que esto está muy colorida ay si vine con una chaquetica mire que chulo de angurria ajá si mire que apero pero dile quien dijo el mensaje no 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 mi amor para que se agradezca gente muy mía vaya un comentario hablo tu el profesor para que se va a agradezca este muchacho tengo una relación muy bonita muy bonita pero ella no él no dijo nada malo no él no dijo nada el amor está muy colorido y los mochis también no exactamente yo estoy mustio usted está sepio usted está sepio no no yo estoy mustio le hace falta agua como las flores yo estoy mustio mustio de que año el mustio un for mustio a usted le gusta como un miyame no pero un miyame no sé que es lo que mustio que es lo que mustio una mota flores flores mustias que son las flores mustias un for mustia 2020 mustio mustio gusto ay dios mio pero dígame que es lo que es mustio marchito no es mentira marchito rugido no 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 ante el coronado tuyo de tu piel ay yo estoy mustio ay o sea que usted está ñejo yo me voy a meter un robo oye como el barceló como el barceló y el bar añejo vos también vamos a ayudar está cañego que no creas no creas que el añejo es bíblico claro lo digo porque él dijo y prefirió el añejo varias veces tú sabes que tú sabes que hay una canción que poca gente entiende cuando habla de caricias mustias ajá caricias mustias la almohada sí la almohada una composición tú sabes por qué se refiere a las caricias mustias a la caricias sí pero a la mustia porque hay una parte espérate me lleno de besos y caricias mustias pero estás dormida ya no sientes caricia exacto y abrazo a mi peche joven more permítame explicarle joven chivo no 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 miren déjame ver como lo traduzco como lo traduzco para este maestro permítame traducirlo para este horario mire joven more caricias mustias hay una parte hay una parte del cuerpo del ser humano masculino ya lo entendimos ya que al finalizar la intimidad se coloca en una posición mustia mustia relajado bueno mustio es sinónimo de lánguido de relajado exactamente el mustio de la tarde entonces cuando la composición habla de caricias mustias saludo se refiere es buena tarde de una manera lánguida para que te conté tan lánguido ¿estuvo bien? no tuvo ya comienza a divertir sinónimo sinónimo de mustio lánguido marchito apagado mira aquí la definición oficial tal como dice Víctor apagado que está falto de lozanía frescura y verdor hojas mustias lo que yo dije mustio que está triste abatido melancólico yo estoy mustio pero un antónimo de mustio yo no le aconsejaría maestro que usted se autodefina como mustio porque un antónimo de mustio es viril es que ya se entregó ya lo dijo aquí hace mucho usted lo ha dicho varias veces en la radio es ofensivo le puedo contar algo del maestro Jochi Santos no 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 pero déjalo del maestro del maestro Jochi Santos y don Álvaro Arbelo no no le conviene a usted maestro yo lo que quiero que pongan un video de Woody Allen topando clarinetes por favor musicales gran músico y melómano nunca lo vi me encanta el giro que toma el programa le iban a tirar al medio de una provocación no no yo no le iba a tirar al medio una vez fue al gobierno en la mañana anunciar un show con Boruga y entonces vio a don Álvaro y don Álvaro se tiraba muerto así tipo Jochi porque cuando uno entra en esa edad esa es la estrategia de conquista tirarse a muerto y entonces la más joven yo joven Álvaro yo aprendí eso yo aprendí eso con el maestro de la enciclopedia humana oye lo que hacía el barito don Álvaro Dios lo tenía en gloria se tiraba muerto y entonces llegan Jochi Boruga y Cuquín anuncian un show ayer en el gobierno en la mañana entonces ya tú sabes para levantar Cuquín a las 6 y media de la mañana pregúntale a Jochi y entonces llegan Jochi Boruga y Cuquín anuncian el show estamos en el gobierno en la mañana y entonces Alvaro se tira muerto porque Jochi andaba con una compañía muy buena que no me perdone don Ibe entonces cuando entra él le dice no hombre Jochi ya yo estoy lánguido ya yo estoy musculo ya yo estoy y entonces Jochi lo vio así le dijo don Álvaro yo conozco dos o tres amigas que están locas porque usted le diga tiquiti al oído esa es una estrategia cuando se pasa de los 60 se tira muerto pero Jochi está más despierto que muchos que se despiertan temprano no 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 oye Álvaro oye oye Álvaro oye Álvaro oye Álvaro oye Álvaro oye Álvaro oye Álvaro sí pero tiene cara de maníaco ay mire los lentes que no tú no oye que se fue con el hijastra dejó a la esposa por el hijastra la esposa adoptó a una niña porque la esposa era muy buena gente pero es un maniastiquito mírelo ahí con su clarinete es un loco y le dijo a la niña y le dijo mira te gusta la música y le dije porque la niña era como achinadita ven a tocar este clarinete y mírelo ahí mire lo que pasó lo dijo Buda es maniático Buda lo dijo y la pobre mujer autónoma Siddhartha Gautama pero ella no dijo eso cuando Shakira cogió a Piqué llevándole el que a la chiquitita porque Piqué fue el primero que empezó en el aeropuerto cuando él le mostró eso a Shakira pero espérate se me dio al éxito ¿sabes cuántos seguidores tiene la cuenta de Instagram de Budi Aden? ¿cuántos? 57 millones de personas no me diga que usted lo siga no lo siga no lo siga no es pollo eso no es maniático pero es maniático Siddhartha Gautama mejor conocido como Buda dijo habla el hombre para que la gente sepa que se llama así Siddhartha Gautama mejor conocido como Buda presenta en el mauna loja Siddhartha Gautama oye lo que dijo Buda Buda dijo no hay hombres talentosos sin vicios ahí está ahí porque todo tiene sentido dame Buda a ver qué vicios tendrá por aquí buscando compañeros ese vicioso buscando compañeros ese adicto hombre picarillos proclamad vuestros vicios picarillos picarón picarón ¿sabes que Budi Allen frustró a muchos actores? enfermo a muchos actores ¿por qué? porque se dice en el medio del cine que el casting más rápido era el de Budi Allen ¿por qué? tuvo un casting él estaba sentado ahí el actor pasaba y decía dígame su parlamento y el señor decía ok damas quítese no me gusta con una sola palabra el casting más rápido es muy despota con los actores pasaba una persona lo veía caminando y no lo dejaba ni decir el parlamento no me gusta voy a otro dicen que parte de Almodóvar a propósito que la señora Clara y España Almodóvar se inspiró se inspiró en Budi Allen porque parte sí porque Almodóvar es muy controversial como director y uno de sus admiradores fue Budi Allen y también Budi Allen y Clint Eastwood son los dos directores de cine más longevos que todavía están activos pero internacional los conocimientos de Víctor de Víctor te me olvidé el otro nombre ¿cómo era? Víctor Osvaldo Víctor Osvaldo pero internacional es un conocimiento como la orquesta de merengues de aquí sin fronteras me están pidiendo una listica me están pidiendo una listica del nivel de talento de los de aquí de República Dominicana según sus vicios ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate, Dios mío! ¡Espérate, Dios mío! ¡Espérate! ¿Yo empiezo? ¡Espérate! ¡No, espérate! ¿Cómo la baila? ¡Si quieres hablar de mí yo tengo que decir algo ¿De qué? Hay unas cosas en la vida que a mí no se me olvidó ¿Cuál? ¡Cuálito! Un día como hoy ¿Pero de qué año? No, hace 15 años atrás yo decidí dejar el alcohol ¡Ajá! No lo logré pero no se me olvide la fe ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Con la azul la tírate de chiste! ¡Con la azul la tírate! Además perdóname además explícala, Víctor ¿por qué usted estaba bebiendo el whisky con su jugo de zanahoria? ¿Qué? ¿Me doy unos jugos en la zanahoria? No, no me doy unos jugos pero veo bien ¡Ah, Dios mío! Además un día como hoy un día como hoy también a mí me pasó hace como 10 años atrás ¿Qué le pasó? Yo descubrí el cómo por ejemplo durar más en la cama ¡Ajá! ¿Cómo se dura más en la cama? No poniendo el despertador ¡Ajá! ¡Ajá!